Hemos visto al Señor limpiando los pies de su iglesia, guiándonos hacia un nuevo camino, preparándonos para una nueva etapa y enviándonos a expresar su gloria a los pueblos y sistemas no alcanzados. Según movimientos misioneros, se han identificado aproximadamente 12.000 grupos étnicos y pueblos en todo el mundo, de los cuales 5.000 están clasificados como no alcanzados. Se estima incluso que este número podría escalar a 7.600 pueblos que nunca recibieron el Evangelio. Debido a la constante investigación, aún no es posible determinar con exactitud cuántas lenguas, grupos étnicos y culturas existen alrededor del mundo. Sumado a esto, nos enfrentamos a un desafío mayor. Extendernos para llegar a los sistemas no alcanzados. Política, economía, cultura, arte, educación, ciencia y tecnología, salud, justicia y derechos humanos. Familia, relaciones sociales y medios de comunicación. Un total de 7.600 grupos étnicos no alcanzados, así como los diferentes sistemas de la sociedad, están esperando nuestra respuesta. ¿Estás dispuesto? Contamos contigo. Bienvenidos a la PED Buenos Aires, la gloria del uno y la hermosura de los pies limpios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!